¡Suscríbete! Solamente tienes que darme uno a mí, amigo. Pero eso no es justo, señor. Tú ya comiste uno. No seas dragón. ¡Por favor, dámelo! ¡Olvídalo! ¿Qué? ¡Todos son míos! ¡Pero tú tienes muchos! ¡Pues todos son para mí! ¡Dame uno! ¡Que me des uno! ¡Dame uno, gordo tonto! ¡Me dijiste tonto! ¡Te convertiré en chocolate y te devoraré! ¡No es cierto! ¡Sólo me volteo un segundo! ¡Ahora sí estoy molando! ¿Qué pasa? Señor, se lo ruego, ¡no lo haga! ¡Rápido! ¡Deténganlo! ¡Vas a pagar muy caro por tu insolencia, gusano! ¡Vas a pagar muy caro por tu insolencia, gusano! ¡Sí! ¡Puedo notar que su instinto de pelea es bastante decoroso! ¡Cara de gato calvo! ¿Quieres pelear por un tonto pudín? ¡Eh! ¡Parece que ha llegado el momento de que Kotems te enseñe buenos modales y te mande al suelo! ¿Tonto dices? Seguramente ustedes están acostumbrados a comerlo. ¡Pero para mí es un postre desconocido cuyo sabor no puedo ni siquiera imaginar! ¡Budín! ¡Hasta el hombre suena cremoso y delicioso! ¡Ah! ¡Cállate, silencio tonto! ¡No lo hagan! ¡No tienen idea de lo poderoso que es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, no huele! ¡Ah! ¡Lo sentimos! ¡Señoro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!